¡Avúdame a la niña, por favor! ¡No debemos tener problemas, hija! ¡Ruerta! ¡Habla un ratito con él! ¡Ándale! ¡Ahora ya! ¡Mira, Roberta! ¡Ven, ven! ¡Le tengo que agarrar así! ¿Dónde está? ¡Ándale! ¡Señor Paz! Aquí está Roberta, ¿eh? Me la cuida y me la trata bien, ¿eh? Por favor. Que se regresen rápido a su salón. ¡Métase! Bueno, ya. Si tiene que hablar, pues hable con mi mamá, porque yo no tengo nada que hablar con mi mamá. No te preocupes. Con Alma Rey van a hablar, pero mis abogados. ¿Cómo? Sí, lo importante para mí ahora es poder hablar personalmente contigo. ¿De qué? Bueno, pasó algo muy importante para mí. Vivo en pareja y mi esposa y yo queremos tener un hijo. Pues, mándele un beso a su mujer y también a sus hijitos y a mi medio hermano, ¿ok? Adiós. ¡Roberta, ven acá! No vas a tener ningún hermanito, por lo menos de mi parte. Ah, claro. Ya veo, ya entiendo. O sea, los años no vienen solos, ¿verdad? Claro. Pero no se preocupe, igual y puede, pues, adoptar un itecito por ahí y, pues, algo así, ¿no? No venga a aburrirme con sus problemas, ¿ok? No son míos, también son tuyos. Hay algo muy importante que te involucra. No puedo tener un hijo porque... Soy estéril. Bueno, pues, es que a su edad, la verdad, yo creo que es normal, ¿no? No es algo de ahora. Nunca he podido tener un hijo. Es un problema que he tenido desde... desde nacimiento. Chido. ¿Cómo? O sea... O sea, si... si... si usted no es mi papá. Lo único que puedo decirte es que... ¿De quién soy hijita, entonces? Tu madre estaba embarazada de otro hombre cuando se casó conmigo. Sí, sí, ya. Eso ya, 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 ya está. Pero, ¿quién es mi papá? No tengo idea. Perdóname que te hable tan directo, pero... Probablemente mi alma lo sepa realmente. Yo sé que esta noticia te cae como balde de agua fría, pero... Toma el lado positivo de las cosas. Mira, por lo menos te liberas de mí. Ya sabes que no soy tu padre. No puedo obligarte a nada. Lo único que entiendo... es que todos los adultos son una porquería. Escúchame. No creas que soy un cretino que vino nada más a echar a perder tu vida. Si yo supiera quién fue tu padre, te juro que te lo diría. Pero eso... eso es el tema que preguntara a su madre. Claro, te lo va a dar a preguntar. Haz otra cosa. Si yo hubiese podido tener una hija, me hubiera encantado que fuera como tú. A lo mejor no tan de rebelde, pero... con esa energía, con esa valentía, que son tu ideas, son tu esencia, Roberta. No lo pierdas, por favor. Adiós. Adiós, Roberta. ¿No vas a preguntar nada? Yo solo quiero que estés bien. Roberta, mi reina preciosa, ¿por qué no te encuentro? No, yo me voy. ¿Qué te pasó, mamá? ¿Por qué estás llorando, Roberta? ¿Qué tienes, mi amor? ¿Qué te pasa? Tú me visitas. Vino Antonio Pardo a decirme que ya se casó. Ay, Dios, ese hombre está loco. ¿Pero para qué te viene a contar eso? ¿Qué le dio culpa por ser tu papá? ¿O qué necesidad tiene de decirte eso? Eso. Es precisamente lo que no le puede dar. El tipo es estéril, mamá. ¿Qué? Lo que oíste. Si hubiera sido por él, yo no estaría aquí y no hubiera nacido. ¿Cómo es posible que ese desgraciado no hable primero conmigo? ¿El desgraciado es él? ¿O tú? ¿Por qué me metiste todos estos años? Mi amor, ya no te engañes, yo me acabo de enterar que que Pardo no es tu padre. ¿Ah, sí? ¿Y cómo te enteraste? Bueno, porque... Por... ¡Por una vez en Navidad, mamá! Dime, sé valiente, dime por qué, dime cómo te enteraste. Mi amor, te lo voy a decir. Me enteré porque tu verdadero padre... apareció. Perdóname, mi amor. Te juro que pensaba decírtelo, mi amor, nada más que estaba esperando el momento indicado para podértelo decir. No me toques. No me toques. No le hayas ahorrado tiempo si me decías que soy hija de una cualquiera. No voy a tolerar que le faltes al respecto así, Roberta. Por más enojada que estés. Es que yo soy la que no toleo ya. Ya no puedo. Soy yo la que tiene vergüenza de ti, la que toda la vida te defiende y te ha caído. Y tú me engañaste. ¿Por qué? ¿Quién es? ¿Quién es? Ya lo voy a decir, mamá. Pero antes quiero que sepas que eres la persona que más amo en este mundo. Y es que yo por ti, mi amor. Basta, ya no me digas dónde tienes, mamá. Dime quién es. Por favor. Soy yo, Roberta. Yo soy tu papá. Quiero que tuve a mi papá. No quiero. No quiero que tuve a mi papá. Alárgate. Alárgate. Te explico, cariño. No, no, no. Alárgate. No me digas, cariño. Te odio. Te dejaste sola. Roberta, ¿qué te pasa, mi amor? Químate. Roberta, calma. Espérate, apuja. Quiero que te da la mamá. No quiero. Calma. Calma, mi amor, por favor. No digas nada. Suéltame. Roberta, tu madre está sufriendo. No, no sé. No, Roberta. Pues que se muera. Si ya no quiere sufrir que se muera. Roberta, ¿cómo dices eso? Quiero ser huérfana como Luján. Hubiera sido mejor. Mi reina, por favor, no digas que vos las ganas. Cuéntame. Ojalá la próxima vez que nos vean en su velorio. Ojalá. Ojalá. Ojalá.